Mami, papi, yo soy luchador Lucho diariamente, al ir a la escuela Y todas las tardes, con la tarea Mami, papi, yo soy luchador Lucho diariamente, si todos los días Hay cuando me mandan, si con las tortillas Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, siempre lucharé Mami, papi, siempre lucharé Mami, papi, siempre lucharé Y cuando yo sea grande, los ayudaré Y cuando sean viejitos, yo los cuidaré Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador